¡Veamos! ¡Algo dramático! ¡Algo icónico! ¡Algo que te salpique! A ver, dame más, dame. ¡Sí, perfecto! ¡No muevas ni un músculo! ¿Te parece que esto salpica? Estoy pintándolo en la cresta de una ola de arcoiris de alegría. ¿Eh? Interesante, ¿sabes? Yo... Yo lo veo más como una coalescencia fugaz del destino. ¿Oh? Yo lo llamo arte. ¿Sabes? Lo de arte por la tarde ha sido francamente una gran idea, Scratch, pero ¿no tienes deberes de presidente que atender hoy? He dejado a alguien sustituyéndome. Petición para añadir más telarañas al espanto soberbios. Muy bien. ¿Y la ordenanza para prohibir que los fantasmas asusten a otros fantasmas? Ajá. ¿Eso no va contra las reglas? Yo soy el presidente, Molly. Yo dicto las reglas. Y ahora añadimos una alegre nubecita. Terminamos con los decretos reglamentarios y pasamos a los mandatos estatutarios. ¡Consejo fantasma! Hay una emergencia burocrática en el país de las pesadillas eternas y solo ustedes pueden resolverla. ¡Oh! Parece grave. ¡En marcha, chicos! Señor presidente, ¿nos acompaña? ¡Oh! No podemos comprometer al presidente en una misión tan peligrosa, no. Pero descuiden. Estarás a salvo conmigo. ¡Yujú! ¡Más burocracia para el resto! ¡Me pido las notarizaciones! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Sabes lo difícil que es lograr que el consejo fantasma se aparte de tu lado? Pues mucho. Pero por fin. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué, Jinx? Gracias por preguntar, señor. ¡Por la hora! ¡No que seas derrotado! ¿Qué? ¿Pulgar arriba? ¿Quieres ser derrotado? ¿Y ahora no? ¿Te estás burlando de mí? ¿En serio? ¡Te estás cargando a mi momento! Vaya, no me creo que Scratch me dejara tan a mano la túnica de presidente. ¡Qué descuidado! ¡Irresponsable! Vale, no, sí me lo creo. No me extraña nada. ¡El poder es... ¿Tiene bolsillos? Esto va a ser lo más...